hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más para el canal de compu mundo lo imposible es posible bueno hoy les traigo un vídeo acerca de convertidores de bueno pues de pdf a documentos de word excel diapositivas en ppt les traigo dos programas súper buenos el programa nitro pro y el programa pues solid converter en la última versión bueno les traigo estos programas son para la persona bueno que pues de repente no tienen internet fluida en casa y necesitan de repente convertir solamente con un programa cualquiera de los dos son muy buenos la verdad son muy buenos bueno en este caso pues también les traigo lo que son convertidores para las personas que tienen pues o trabajan con internet no necesitan instalar un programa para convertirlo pues desde internet ok bueno pues les invito a suscribirse al canal compu mundo lo imposible es posible este tenemos por aquí las redes sociales el fanpage donde estamos dando lo que son las licencias actualizadas para el antivirus no de c32 ok entonces puedes darte un vueltazo por nuestro canal para ver de repente si algún vídeo en particular te interesa así que vamos a iniciar este los enlaces de la descarga te dejaré lo que es en la descripción de este vídeo vamos a ir te va a direccionar pues a esta página nuestra página de compu mundo asegúrate de estar en la opción que dice descargas ok una vez que vamos a ir te vas en este lado de la parte izquierda y le vas a dar donde dice en la etiqueta donde dice convertir documentos le damos un pinchazo ahí y nos vamos a bajar de esta forma de esta manera ok le vamos a dar donde dice el ritmo o leer más que significa en español nos revisamos y te darás cuenta pues que aquí tenemos ya nuestra nuestras descargas que dice programas y páginas para convertir documentos en este caso pues son páginas para convertir tus documentos online y también los programas con los que ya te mostré hace un momento aquí en escritorio si no tienes internet tienes acá el link de nuestro del mismo vídeo que está visualizando una pequeña descripción ante todo esto y acá tienes los enlaces de la descarga y la contraseña asegúrate después de copiar esta contraseña todo esto hasta la ley para descomprimir los archivos nitro pro actualizado y sol y converte el pdf en este caso yo te voy a enseñar rápidamente le instale los dos para demostrarte con cuál de ellos cuál te conviene con cuál de ellos tú te puedes puedes adecuar más cualquiera de los dos te va a direccionar a la misma página y más abajo si te das cuenta tenemos los links para convertir los documentos sin instalar programas acá tenemos dos links el enlace 1 y el enlace 2 pero vamos a empezar con la parte de arriba de los programas que son para instalar en pc tanto de 32 y 64 bits lo voy a dar en cualquiera le voy a dar un clic en esto y nos va a direccionar a una nueva pestaña en este caso esperamos un poco esperamos que nos aparezca esta página de apple ok nos dice por favor espere 5 segundos de paso vas a aprender pues este truco de cómo saltar lo que son las publicidades ok este cerramos nos direcciona a esta página nos dice aquí pulsa lo para continuar en algunos casos a ustedes le vas a dar un pequeño recuadro que diga pues a lobo y denegar si te sale ese cuadro simplemente le hacen al lado o permitir en español y si no te sale nada como en el mío vamos a ir a la url acá donde ves arriba le vamos a cambiar este número 1 por el número 5 y le damos enter si te das cuenta nos direcciona pues a esta página donde dice clic en este enlace o clic es link ok le damos un clic y si te das cuenta ya nos direccionó a la página de medify ok el programa pesa 334 con 77 megabytes es el nitro pro en este caso pues tú ves cuál de los dos lo quieres instalar le das en descargar pues si te das cuenta nos dice si estás en firefox te va a salir de esta forma pero si estás en chrome te va a salir distinto le damos guardar archivo le damos aceptar y si te das cuenta acá arriba en la parte inferior vamos a estar descargando yo lo voy a cancelar yo lo voy a cancelar le voy a dar control j y le voy a dar pues en cancelar ¿por qué? porque para no perder mucho tiempo ok bueno lo cerramos esto una vez que esté descargando y aquí vamos copiamos la contraseña esta contraseña lo vamos a copiar le vamos a dar clic derecho y copiar ok en este caso pues nos ha salido esta publicidad lo cerramos una vez ha copiado lo que es la contraseña vamos a dirigirnos a las descargas donde pues guardamos el archivo en este caso cualquiera de los dos programas cualquiera de los dos programas es la misma contraseña le vamos a dar en nitro le vamos a extraer aquí asegúrate de traer el winrar y nos dice introduzca la contraseña le vamos a clic derecho y le vamos a dar pegar si te das cuenta y si mostramos la contraseña es la misma contraseña que está pues en la página web ok y le damos en aceptar si te das cuenta está extrayendo está extrayendo el programa bueno este vamos a esperar un momento nos extrae dos carpetas tanto para 74 bits y para 32 bits ojo está en ambas versiones le voy a actualizar y si te das cuenta acá ya lo tenemos las dos carpetas 32 y 64 muy bien entonces pues estos archivos ahí no serviría ninguno es la verdad porque bueno lo mismo vas a hacer con Solid Converte en este caso yo los uní en una sola carpeta pero te voy a enseñar el primer paso bueno yo ya los tengo instalados pero te voy a me tomé el tiempo de tomarles capturas para que tú veas cómo lo vas a instalar en este caso seleccionamos nuestro sistema si es de 32 o 64 bits en este caso pues si tú no sabes si tú eres nuevo no sabes nada de informática algo ni la base te vas a ir asegúrate de estar en equipo clic derecho propiedades y te darás cuenta pues si tu tipo de sistema es 64 bits o 32 en este caso si no tienes el equipo directo te vas a ingresar y acá en esta opción te vas propiedades clic derecho propiedades y verás acá tu sistema ok una vez hecho todo esto pues este seleccionas en mi caso 64 bits tienes aquí el activador y tienes el instalador le vas a dar clic derecho en instalar nos sale preparando esta opción te va a salir siempre le vas a dar siguiente en este caso a mi me dice reparar o quitar porque yo ya lo tengo instalado le voy a dar en cancelar a ti te va a salir en esta opción te va a salir de la siguiente manera voy a cerrar voy a finalizar te va a salir de la siguiente manera la primera captura que vas a obtener es esta si te das cuenta lo dice Nitro Pro lo que vas a hacer es deschulear estas de acá estas tres casillas te van a parecer chuleadas o sea con una aspita lo que vas a hacer es quitarle todas las aspitas que estén así vacías y le vas a dar en instalar seguidamente una vez en instalar al finalizar tienes que deschulear donde dice Iniciar Pro quitar esa aspita y que se quede vacía para seguidamente darle en finalizar como tercer paso pues vas a copiar el activador en este caso activador clic derecho le abres el activador clic derecho le vas a dar en copiar ok el activador ok una vez que ya está instalado le vas a dar clic derecho en el activador copiar y bueno pues te vas a ir a esta opción te voy a mostrar desde aquí una vez que esta ya está instalado le vas a dar clic derecho una vez que esté instalado y le vas a dar donde dice abrir la ubicación del archivo y te va a salir tal como ves aquí en pantalla en la imagen ok lo que vas a hacer es darle clic derecho y pegar te va a salir la misma opción que ves acá le vas a dar en reemplazar en el archivo reemplazas el archivo y le das en continuar ok le damos en continuar excelente la actualizamos y cerramos ahí está muy bien rápidamente voy a enseñar la instalación del solid converter para bueno librarnos de las instalaciones vamos a ir acá lo mismo una vez que ya lo tengas extraído entonces lo voy a borrar porque yo los tengo en una sola carpeta una vez que hayas instalado lo que es el solid converter también voy a borrar las capturas de nitro 2 las capturas nos quedamos con las capturas de solid ok vamos a abrir aquí lo que es el solid converter y se te das cuenta aquí tengo la carpeta muy bien una vez en la carpeta lo que vamos a hacer es darle clic derecho en el instalador porque este es el activador incluso acá tiene la clave ya la voy a mostrar en un momento clic derecho le vamos a dar lo mismo ejecutar como administrador le damos permisos que sí y nos va a salir pues la siguiente pantalla en este caso la primera pantalla es esta le vamos a dejar donde dice instalación estándar y le vamos a chulear donde dice he leído y acepto los términos le damos el aspita y le damos en siguiente seguidamente nos va a botar esta pantalla tenemos que quitar lo que dice ejecutar o sea tiene que estar vacío le vamos a dar en finalizar y vamos a hacer lo mismo vamos a ir a lo que es el activador en este caso pues los mismos pasos que hicimos con esto en este caso vamos a copiar el primero copiar y vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho con Nitro Pro clic derecho abrir la ubicación del archivo clic derecho pegar y continuar ok le damos en actualizar seguidamente nos va a botar esta pantalla al momento de que abrimos el programa nos va a botar esta pantalla donde dice ya tengo un código de desbloqueo eso es lo que vas a marcar vas a marcar la segunda opción que dice ya tengo un código de desbloqueo y le vas a dar donde dice desbloquear ok una vez eso te va a salir esta pantalla en esta pantalla pues si te das cuenta dentro del activador tenemos un documento de bloque notas tal como lo ves aquí en la imagen vas a ingresar en la carpeta el nombre el nombre es esto te das cuenta que todo está siempre pites clic derecho copiar y lo vas a pegar ok lo mismo vas a hacer con el email con la organización y acá está el código de desbloqueo eso es lo que vas a hacer para eso tienes que quitar el internet en este caso desactivas tu internet para que pues hagas los siguientes pasos y le vas a dar donde dice ok una vez que lo des ok te va a salir la siguiente pantalla eso lo das en ok y bueno pues eso es todo ya no hay más capturas eso es todo va a terminar y te va a abrir el programa ok voy a borrar otras capturas ahora si vamos a los trabajos ok primero vamos a empezar con nitro recuerda que con esto simplemente vamos a convertir documentos de pdf con ambos programas de pdf lo vamos a poder convertir a excel le vamos a poder convertir a word a diapositivas en ppt entre otras cosas una vez abierto el programa te darás cuenta que pues dice aquí abrir vamos a abrir en esta ocasión seleccionamos desde nuestro ordenador examinar que programas queremos o que documento pdf queremos convertir en este caso pues vamos a tutorial te darás cuenta que yo tengo acá una cuenta de ahorro voy a abrir la exam y bueno este es mi documento pdf yo no puedo editarlo pero si yo quiero editar un documento pues lo tengo que convertir en este caso solamente nos bota estas opciones de convertir documentos de pdf a word o a excel uno de dos vamos a convertirle a word ok que pasa por acá a ver tenemos por acá ordenadores entre otras cosas convertir dice acá incluso nos dice acá si te vas a convertir te das cuenta que te bota también la opción lo que es de word a excel a powerpoint a imágenes y a pdf incluso creo que dice acá a pdf no a pdf convertir los pdf a un pdf conforme de pdf a pdf exacto también podemos crear portafolios es muy bueno muy bonito yo trabajé con esto un portafolio y es muy excelente vamos a convertir simplemente a word para no perder mucho tiempo vamos a dar donde dice pues nosotros tenemos la opción de agregar más documentos en este caso vamos a trabajar con uno si nuestro documento tiene 10 páginas y nosotros queremos solamente convertir 3 de ellas por ejemplo le damos acá donde dice escoger páginas y las páginas por ejemplo lo vamos a poner 2 6 y 8 y le damos en ok pero vamos a convertir como este es uno vamos a darle en uno solo ahora carpeta del archivo original para no hacer no tener problemas vamos a dar simplemente donde dice carpeta especificada examinar y le vamos a nosotros vamos a elegir donde queremos guardar nuestro archivo yo lo voy a dejar directo en escritorio dice crear nueva carpeta le ponemos acá word yo estoy convertiendo mi documento a word y le doy le doy en la opción que dice convertir ok le damos en convertir y se darán cuenta que está transformando el archivo y automáticamente también nos abre vamos a esperar un momento por aquí para que pues nos abren y ustedes visualicen estamos tardando un poquito pero bueno la intención es explicarlos correctamente para que ustedes sepan y no tengan problemas aquí está una vez abierto se darán cuenta que ya podemos modificar nuestros archivos ok esos son nuestros archivos en documento word lo mismo podemos hacer para transformar o convertirlos de pdf ya sea pues a excel powerpoint imagen de pdf a pdf vamos a cerrar este programa nitro pro ya te expliqué como es incluso acá está la carpeta lo vamos a borrar y vamos a trabajar con lo que es el solid converter lo mismo va a pasar con solid converter en solid converter nosotros podemos convertir un documento pues de pdf a word excel y también podemos elegir una imagen y pasarlo pues convertirlo a documento de word pdf excel entre otras cosas más si se dan cuenta nos bota esta opción y acá nos dice abrir pdf en este caso tenemos que seleccionar uno o directamente podemos convertir pero en este caso vamos a abrir tenemos que seleccionar nuestros documentos si se dan cuenta por aquí vamos a abrir en esta opción vamos a agregar la misma cuenta yo la voy a dejar con la misma vamos a abrir y listo tenemos acá nuestro documento pdf y dice acá de pdf a word si queremos a word o si no de repente de pdf a powerpoint a excel html para páginas web de pdf a imágenes de pdf a texto vamos a dejar de pdf a word lo mismo vamos a hacer lo mismo ok no le voy a quitar más tiempo le vamos a dar en convertir le presionamos ahí y nos dice elige el lugar donde quieres guardarlo le vamos a dar en descargas y le vamos a dar guardar automáticamente nos aparece esta barrita en la parte superior perdón inferior en la parte inferior del lado derecho nos aparece esta barrita que está convirtiendo y excelente automáticamente también nos abre si se dan cuenta ya tenemos nuestro documento word editable listo así de fácil y sencillo acá dice insertar vemos la opción importar pdf o importar imagen si le damos importar imagen nos va a permitir seleccionar una imagen para convertirlo a documento ok así que bueno fácil y sencillo son los programas para convertir de pdf a otro tipo de documentos como word excel imagen diapositiva en ppt etc pero si tú tienes internet y no quieres instalar ninguno de tus programas pues simplemente te vas al mismo enlace y tienes dos enlaces aquí el enlace 1 vamos a abrir el enlace 1 le vamos a dar perdón clic derecho perdón un solo clic y de paso también clic al segundo enlace dice acá convierte pdf a word incluso acá dice convierte de aplic crear tus URLs vamos a ver nos salió un pequeño error por aquí lo voy a tratar de solucionar ahí está muy bien cerramos por aquí esto y hacemos los mismos pasos saltamos del 1 al 5 y le damos centro ok vamos a hacer lo mismo por aquí saltamos la publicidad y aquí en este caso nos sale este tipo de de pantalla así es este tipo de pantalla nos sale vamos a ir arriba a la otra pestaña le vamos a saltar publicidad voy a cerrar la otra publicidad y le voy a dar del 1 al 5 ok le cambiamos y ya tenemos los dos enlaces abiertos ok tenemos 1 y 2 los dos enlaces cualquiera de los dos cual es la ventaja de acá mira si te das cuenta y nos vamos a esta opción que dice convertir pdf y no solamente pdf sino dice convierte a pdf desde una imagen a pdf de word a pdf de powerpoint a pdf de excel a pdf y de html a pdf tanto como de pdf a jpg de pdf a word de pdf a powerpoint de pdf a excel de pdf a pdf te das cuenta si nos vamos en el otro enlace te va a votar lo mismo en este caso pues te vas a herramientas en esta opción de herramientas y tienes acá los mismos casi los mismos los similares tienes los dos los dos enlaces te los voy a dejar en la descripción ya lo sabes con cualquiera de los dos te va a funcionar correctamente en este caso pues nos vamos de word a pdf que te parece de word a pdf selecciona documento word le damos un clic y nos vamos pues donde tenemos nuestro documento en este caso pues yo lo voy a poner a esta misma que lo convertí hace un momento lo voy a convertir nuevamente ok de cuenta de ahorro lo voy a abrir y acá dice convierte a pdf porque seleccionamos de word a pdf le vamos a dar en convertir y esperamos un momento mientras tanto también vamos a ir por acá vamos a elegir en este caso de a pdf que les parece de pdf pues a jpg nos dice acá guardar le damos a guardar de pdf a jpg le vamos a convertir de esta forma ok elegir archivo elegimos nuestro archivo a pdf lo mismo ok bueno acá ya lo convirtió si se dan cuenta ya lo convirtió de word a pdf la otra página le vamos a dar con esta misma cuenta de pdf a imagen en este caso estamos de pdf imagen ok muy bien nos dice acá este está está convirtiendo nos dice extrae convierte páginas completas extrae imágenes individuales en este caso vamos a convertir de completa vamos por ahí procesando y ya tenemos la opción de descargar si descargamos aquí se nos va a ir descargando le vamos a guardar el archivo y bueno ya tenemos nuestras imágenes vamos a ir a verificarle de nuestros dos enlaces se dan cuenta que nos botó en lo que es documento perdón un archivo winrar como yo tengo solamente una cuenta de ahorro la primera imagen nos convirtió de word a pdf y aquí está lo convirtió de word a pdf ok y la siguiente el siguiente enlace hemos convertido de pdf a una imagen entonces aquí está nuestra imagen si se dan cuenta está convertido normal fácil y sencillo esos son los enlaces y todo lo que te voy a dejar en la descripción del video para que tú puedas manipularlos entre otras cosas más espero que te haya gustado ya lo sabes suscríbete síguenos tenemos juegos portables es de nuevo juegos portables tenemos aplicativos de hacking como visualizar las contraseñas como crear radio sistemas operativos de windows 10 windows 7 entre otras cosas más así que bueno comparte dale manita arriba deja tu buen comentario si te sirvió yo sé que te va a estar de vida así que tienes que dejar un buen comentario y bueno pues síguenos en las redes sociales del fanpage donde están las licencias de los antivirus que estamos regalando gratis mensualmente las actualizamos y bueno pues nos vemos seguidor de compu mundo lo imposible es posible en un próximo video chao 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 Gracias.